La propuesta básicamente que presentamos es de una continuidad de la actual gestión, consolidando aquellos aspectos que consideramos positivos y por supuesto trabajando en nuevos desafíos. Nuestra facultad se ha consolidado a través de los años en un esfuerzo continuo, sostenido, de mucha gente. De ser una facultad muy pequeña, hoy tenemos una facultad prestigiosa. De la cual estamos orgullosos, pero eso ha sido el fruto de muchísimo trabajo. Y nosotros pensamos que hay algunas aristas que, dado los nuevos desafíos que se van imponiendo, tenemos que trabajar en ellos. Una de estas es el aspecto emprendedor de los ingenieros, que pensamos que tenemos que reforzarlo, tenemos que realmente comenzarlo más allá de algunas acciones que se han iniciado, consolidarlo y que crezca. Para que nuestros egresados puedan, además de tener un perfil académico que les permita hacer frente a los desafíos en empresas o en investigación, puedan iniciar su propia organización. Y además de este aspecto emprendedor, ¿qué otras aristas o qué otros desafíos se presentan? Hay desafíos en muchas áreas. Uno de ellos es el desafío en mantener, bueno, todas las carreras, tanto de grado como de posgrado, en los niveles de acreditación y de categorización que hemos conseguido. Eso implica un esfuerzo diario. Pero además, abrirnos, abrirnos a la región, abrirnos a las otras universidades de Latinoamérica, pero abrirnos al mundo. Queremos que, digamos, los convenios que están con las otras universidades sean convenios vivos. Y la vitalidad de los convenios lo da el intercambio, el reconocimiento mutuo de la currícula, los profesores que van y vienen, los proyectos de investigación que se comparten. Y eso es un desafío. Queremos que de acá a 10 años sea normal para nuestros estudiantes elegir a dónde quieren ir todos. En realidad, nosotros elegimos como logo paralelista el somos todos. El somos todos, que significa que en la facultad somos los docentes, los alumnos, los graduados, los no docentes, todas las personas que convivimos allí adentro. Pero además somos todos los que estuvieron y nos permitieron llegar a lo que es hoy la facultad. Yo soy egresada de esta facultad. Ingresé a Ingeniería hace casi 40 años, cuando la facultad era muy pequeña. Ver lo que es hoy es gracias al esfuerzo de todos los que estuvieron, de los que estamos trabajando ahora y de los que van a venir en adelante y van a tomar la aposta. Y agradecer a los alumnos, porque nos dieron muchísimos avales. Y eso realmente se los quiero agradecer.